Hola amigos como están todos pues hoy venimos con un nuevo video para el canal y pues esta vez les traigo un video que ustedes me estuvieron pidiendo pues yo en mis últimos videos he visto sus comentarios pues que algunos me han dicho que están teniendo bastantes problemas con la batería ya sea con la carga rápida o que no les carga su teléfono o se les descarga muy rápido entonces yo decidí hacer pues un experimento con mi teléfono ustedes saben que yo tengo la 20 entonces yo ayer pues hice la prueba del rendimiento de la batería de todo el día pues yo lo probé desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche cuanto dura la batería y ustedes se van a dar cuenta como el rendimiento es en mi teléfono y ustedes van a ver que al final del día yo tuve un problema entonces amigos si ustedes quieren ver el rendimiento de la batería de mi teléfono después de la última actualización que llegó quédense hasta el final del video también los quiero invitar a que se suscriban al canal dándole aquí abajo el botoncito rojo y activando la campanita pues así cada vez que yo suba videos les va a avisar yo todas las semanas estoy subiendo y pues sin más que decir vamos a comenzar ya con el video bueno amigos y ya estamos aquí en el teléfono y como pueden darse cuenta tenemos el 100% de la batería son las 8 y 11 de la mañana pues casi a esta hora comienzo a utilizar el teléfono ustedes pueden darse cuenta todo lo que tengo pues ahorita activado el wifi bueno esto que no que no consume nada batería ahorita que estoy grabando la pantalla los datos y tengo también activado lo que es el bluetooth esto siempre lo ando activado y ustedes ven el porcentaje de brillo que yo utilizo siempre siempre lo utilizo hasta aquí pues me parece lo más recomendable entonces pueden darse cuenta que son las 8 de la mañana tenemos el 100% de batería yo a esta hora siempre puedes revistos redes sociales pues leo también un poco y ya les voy a ir mostrando yo en todo el día todo lo que yo hago para para ver cómo se comporta la batería verdad porque eso es lo que vamos a comprobar hoy pues después de la actualización que llegó cuánto se descarga la batería en el mismo tiempo si dura más o cómo se comporta yo en el día voy a estar pues lo que hacemos típicamente verdad grabar algo un poco o tomar unas fotos bueno yo lo voy a estar grabando para que ustedes se puedan dar cuenta así que voy a ir cortando y yo les voy a ir mostrando las diferentes horas que es lo que hago bueno amigos y seguimos aquí comprobando el rendimiento de la batería y como ustedes pueden ver ya son las 10 de la mañana y tenemos el 90% pues solo se ha restado el 10% yo en estas dos horas he estado utilizando nada más redes sociales he estado aquí en facebook y en instagram que son las redes sociales que más utilizo en el día así que pues vemos que el rendimiento va bastante bien hasta el momento solo se ha restado lo que es el 10% ya que pues estas dos aplicaciones no utilizan mucha batería otra cosa que les quería mencionar que yo siempre tengo activado lo que es la ubicación pues todos los días la tengo activada y sabemos que esto si consume batería también he estado aquí en youtube viendo algunos vídeos que también consume batería quizás he estado una media hora aquí en youtube y vemos pues que solo se ha restado el 10% en dos horas más amigos yo voy a estarles aquí comunicando cuánto más lleva de batería cuánto se ha restado de estos 90% que tenemos ahorita seguimos con las pruebas de rendimiento de la batería amigos y pues como ustedes pueden darse cuenta ya son las 12 y 32 del mediodía tenemos un 76% vemos que en dos horas pues casi ha bajado el 25% del 100% entonces yo siento que el rendimiento que ha estado dando la batería conforme han pasado desde las 8 de la mañana hasta ahorita pues va muy bien yo voy a seguirlo probando en este tiempo solo he estado usando lo que son las redes sociales como les dije hace dos horas yo sigo utilizando lo aquí normalmente no he tomado fotos ni vídeos hasta el momento solo he usado para revisar noticias escuchar música y ver youtube voy a seguir aquí haciendo algunas pruebas y yo en dos horas más o más tiempo les comunico cómo sigue el rendimiento de la batería amigos son ya las 5 y 55 de la tarde vemos que tenemos un 48% de batería pues le he dado un uso normal al teléfono pues el que le hago a diario ven que aquí he tomado algunas fotos he tomado algunos vídeos y pues no ha sido mucho lo que yo lo ocupo la verdad que en todo el día solo lo ocupo para redes sociales grabar mis vídeos aquí de la pantalla para para subirlos a youtube he usado también lo que es el mapa pero como ustedes pueden ver no no ha bajado mucho tenemos todavía se puede decir la mitad de la batería y desde las 8 de la mañana que grabé el primer vídeo y son ya casi las 6 de la tarde entonces pues el último reporte que yo les voy a hacer va a ser a las 8 de la noche para ver cuánto tiene de batería así que pues la verdad que el rendimiento sigue bastante bien como yo les decía al principio de que a mí me empieza a dar problemas la batería cuando llega al 15% ya que cuando está en el 15% se va de un solo hasta el 1% entonces ahí sí me da problemas pero pues ustedes revisen estos ajustes así como yo los tengo para que pues también les pueda optimizar y les pueda durar de la mejor manera yo pues en dos horas más les hago el siguiente reporte para ver cuánto tiene de batería bueno amigos estamos aquí ya para revisar cómo va el rendimiento de la batería del teléfono pues ya son las 8 de la noche vemos que tiene el 29% pues lo que va de esta hora para acá he estado pues aquí viendo vídeos de youtube no lo he ocupado para otra cosa y ustedes pueden ver que ya tenemos el 29% les dije que sólo iba a grabar este último vídeo para ver cómo terminaba el día pero voy a hacerlo hasta que se termine hasta que llegue al 15% para que ustedes se puedan dar cuenta lo que les estaba diciendo todo el día de que la batería cuando llega al 15% se va de un solo hasta el 1% entonces quiero mostrarles eso para que quede pues aquí constancia de que la batería tiene un problema al llegar al 15% en mi caso verdad no sé a ustedes si les da ese problema entonces les quería mostrar aquí que ustedes tienen que también tener activado lo que es carga rápida porque quizás a muchos cuando les dice conectar al cable no lo tienen activado de esta forma yo por ejemplo pues siempre siempre lo mantengo así carga rápida entonces cuando ustedes lo conecten a la toma corriente entonces les va a decir carga rápida bueno yo les voy a mostrar eso cuando ya lo vaya a cargar cuando ya tenga el 15% para que ustedes puedan darse cuenta entonces amigos vamos a dejar aquí este momento del vídeo y yo cuando ya sea pues tenga el 15% les vuelvo a mostrar como si el rendimiento bueno amigos si estamos aquí ya como ustedes pueden ver tengo el 13% de la batería son las 9 y 22 voy a conectarle el cargador para que ustedes puedan ver los que les mencionaba vemos que ya está bajando 9 vemos que tenía el 13 hoy tenemos el 9% y así sigue bajando entonces esto es lo que ustedes se van a ir dando cuenta aquí si yo lo comienzo a utilizar a ver las redes vemos que llega a 7 entonces esto es lo que les mencionaba yo de que de 15 llega a 13 a 9 a 7 y así conforme lo voy utilizando vemos que ya está en 6 entonces pues este es el problema que yo les mencionaba que tenía bueno que tengo que antes no me pasaba vemos que ya está en 5 y pues amigos entonces yo este vídeo lo he hecho en todo el día se pueden dar cuenta que lo he grabado desde las 8 de la mañana ya son las 9 de la noche y pues vemos que está bajando a 4 no sé si a ustedes también les pasa este problema nada más cuando llega al 15% comentenme aquí abajo déjenme pues ahí si ustedes también les pasa este problema entonces por ejemplo en mi a20 este es el problema que yo estoy teniendo vemos que ya está en 1 los que les mencionaba hasta ahí llega en 1 no se apaga bueno no sé si se va a apagar ahorita verdad pero les quería dejar constancia de que este es el problema que estoy teniendo vemos que está en 0 y pues vemos que ahí está cargando porque ahí tiene pues el rayito que está cargando son las 8 las 9 y 23 así que amigos pues yo quería mostrarles esto para que quede constancia voy a dejar el vídeo hasta aquí que espero que no sea tan largo verdad así que amigos vemos que también ya está subiendo llega hasta 0 y empieza a subir y si no tuviera el cargador cerca se me apaga entonces y eso no pues no me pasaba antes de la actualización esperemos amigos que esto se solucione con alguna otra actualización que llegue pues la verdad que es bastante molesto porque antes no pasaba esto y pues vemos que aquí dice cargador rápido conectado entonces vemos que si está cargando de carga rápida si algunos no les carga de carga rápida pues tienen que venir aquí a los ajustes que les que les mostré anteriormente y pues amigos por aquí voy a estar dejando de este vídeo espero que les haya servido compártanos con sus amigos dejen su buen like y nos vemos en la próxima suscríbase al canal muchas gracias gracias